Cansados de vivir entre fugas de agua potable, el drenaje colapsado y el foco de infección que este representa, están los vecinos del Infonavit Arboledas en Los Mochis, ya que tienen más de un mes con la deficiencia de estos servicios. Hortensia, vecina del lugar, señaló que durante el mes de octubre, en constantes ocasiones, denunciaron dos fugas de agua, pero no han tenido una respuesta favorable. Señaló que hace días acudieron trabajadores de la Japama, pero no pudieron hacer nada, ya que no llevaban la herramienta necesaria. Tienen, pues son un mes, creo, ya tienen mucho. ¿Es agua potable? Es agua potable. ¿Y ya han hecho reportes, verdad? Ya lo han hecho. ¿Qué les dicen en Japama? Pues, pues es que mi esposa se ha reportado. Y pues les dicen que sí, que van a venir, que van a venir, que no vienen. Y ahora que vinieron, que dijeron que no traían, que la esta estaba descompuesta, que no traían. ¿El calabro? La reto, sí. Ah, la reto. Las dos fugas de agua se ubican por la calle Caléndula, además del colapso del drenaje, donde se desperdicia bastante agua, ya que por las noches es cuando más corre líquido y amanece llena la calle. Asimismo, por la calle Nardos, esquina con Colegio Militar, se ubica una tercera fuga de agua, la cual tiene más de dos meses, y los vecinos mencionaron que ya se acostumbraron a observar el desperdicio, ya que en Japama no les dieron respuesta durante la administración pasada. En este sentido, confían con las autoridades en turno, los tomen en cuenta y les arreglen el problema de las fugas de agua. Para Luz Noticias, Adriana Ochoa.